Buenas, somos la familia de la Rosa Viola. Desde la Pastoral Familia y Vida, reciban un cariñoso saludo cargado de perseverancia y del amor que caracteriza la Sagrada Familia de Nazaret. Esperando que con la oración en familia nos mantengamos fortalecidos durante estos días de aislamiento social y que en esta Semana Santa podamos tener un verdadero encuentro personal y familiar con Jesucristo, Palabra Encarnada. Te invitamos a que vivamos esta experiencia como una oportunidad para renovarnos como familia. Nos ha sido grato y reflexivo recorrer nuestra casa para realizar el Viacrucis Familiar. También cuando nosotros realizamos las oraciones, las dirigimos cada uno de nosotros, las oraciones de los laudes, las vísperas, el rosario, entre otras. Sigamos cuidando la salud, física, espiritual y emocional. Nuestra y de la familia. Siguiendo las normas de higiene, disfrutando de la lectura y de programas de crecimiento. Identificando las emociones y hablándolas. Evitando el bombardeo de información sobre COVID-19. Profundizando las películas y actividades espirituales en esta Semana Santa a través de las redes. Pronto volveremos a darnos un fuerte abrazo fraterno y físicamente. Por el momento, les ofrecemos un abrazo espiritual. Esperemos con paciencia en el Señor. ¡Quédate en casa!